Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros una taranta, la segunda que compongo y se llama En la Unión, en recuerdo de mi paso por el Festival del Cante de las Minas donde obtuve un segundo premio en guitarra de concierto, aunque allí toqué la otra taranta que se llama La Taona y está en mi primer disco Piedra del Lobo de 1998. Ya sabemos que el tono de este palo, el F sostenido, es espectacular en la guitarra con sus tres cuerdas al aire, tres tensiones. Bueno, espero que os guste y os sirva. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.